El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios Y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque dentro de mi corazón Por ahí viene bajando el aceite de la unción Y African situación Yo le contigo el Espíritu de Dios Y con mis vestidos y de los 5 versos Y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios Y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios de Dios, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva el Espíritu de Dios, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque dentro de mi corazón, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque, y déjalo que se toque ¡Gracias! 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 Aleluya, porque esa confianza está putting en el Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! Bienvenidos a los vecinos de Ma A nuestros hermanos, a nuestros amigos A los que no conozco, pero los conozco ¡Gracias! 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 Es un gozo tenerlos Aleluya en esta tarde a cada uno de ustedes aquí en este acto de ceremonia, gloria a Dios que vamos a llevar ya ahorita mismo gloria a Dios, esperando que usted se goza, ¿cuántos se están gozando? ¿cuántos se han gozado ya? ¿amén? amén, gloria a Dios, ahorita teníamos una presentación de niños una ceremonia, gloria a Dios, ¿verdad? aleluya, pero no quiero pasar por alto ya que, aleluya, hoy no dimos culto, gloria a Dios, porque lo habíamos dado aleluya el miércoles, gloria a Dios ¿verdad? y como todavía han llegado los novios esos novios de 50 años wow, que lindo yo ahorita no alcanzo yo tengo 39 aleluya, gloria a Dios, espero llegar por lo menos a los 100 aleluya, gloria a Dios bueno, si ahora quizá no ha llegado a la mente y la 100 oh, gloria a Dios, ¿cuánto más nosotros? dice la luna que para Dios no hay nada que, imposible aleluya, a lo mejor como un pastor gloria a Dios, aleluya pero llegamos unido a mi iglesia aleluya, la importancia que llegara a mi, aleluya sea Dios bendecido yo no digo callar aleluya oh, gloria a Dios, denle gloria a Dios aleluya debe generar avanza a Dios, gloria a Dios sea Dios bendecido gloria a Dios aleluya voy a leerlo, gloria a Dios pero que ellos lleguen voy a traer una introducción aleluya para que ustedes